Te suplico mi amor Quédate un poco más, otro ratito Quiero tenerte así, voy juntito a mi pecho Sin que me digas nada Tanto tiempo esperé, si supieras por qué Cariño mío, este lindo momento Por eso no te dejo, perdóname, lo siento Esta vez me voy contigo, llévame a donde tú quieras A donde quieras te sigo Haz de mí lo que tú quieras Trátame como tú quieras Pero me voy contigo Pero no me dejes nunca chiquitita Tanto tiempo esperé, si supieras por qué Cariño mío, este lindo momento Por eso no te dejo, perdóname, lo siento Esta vez me voy contigo, llévame a donde tú quieras A donde quieras te sigo Haz de mí lo que tú quieras Trátame como tú quieras Pero me voy contigo Haz de mí lo que tú quieras Trátame como tú quieras Pero me voy contigo Oh, 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 oh ¡Suscríbete! Pensándolo bien Hoy me marcharé Hoy me marcharé Pues no tiene caso Seguir con tu amor de fracaso en fracaso Te he visto con él Y en vez de apenarte Solo me insultaste Me diste la espalda Y con él te largaste Me marcharé Me marcharé Y sé que lloraré Pues eres toda mi vida Me marcharé Ya no te buscaré Qué triste despedida Qué triste despedida Y si me ven por ahí Sufriendo por este amor Es mi alma que no te olvida Y si me mata el dolor Y si me muero de amor Llévame rosas Llévame rosas Llévame rosas Y olvidar Me marcharé Y sé que lloraré Qué triste despedida Te he visto con él Y en vez de apenarte Solo me insultaste Me diste la espalda Y con él te largaste Me marcharé Me marcharé Y sé que lloraré Pues eres toda mi vida Me marcharé Ya no te buscaré Qué triste despedida Y si me ven por ahí Sufriendo por este amor Es mi alma que no te olvida Y si me mata el dolor Y si me muero de amor Llévame rosas Y olvidar Y si me ven por ahí Sufriendo por este amor Es mi alma que no te olvida Y si me mata el dolor Y si me muero de amor Llévame rosas Llévame rosas Y olvidar Música 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 Anoche Anoche Desperté llorando Y no supe por qué Empecé a recordar Los momentos felices Que viví junto a ti Y en mi imaginación Tu rostro apareció Y estando despierto Un hombre lloró Música Quisiera llorar Reír y gritar Reír y gritar Porque estoy enamorado Música Y esa gran emoción Me ha causado un dolor Que no puedo evitarlo Música Quisiera llorar Reír y gritar Porque estoy enamorado Música Y esa gran emoción Me ha causado un dolor Que no puedo callarlo Música Música Quisiera llorar Reír y gritar Reír y gritar Reír y gritar Porque estoy enamorado Música Y esa gran emoción Me ha causado un dolor Que no puedo callarlo Que no puedo evitarlo Música Quisiera llorar Quisiera llorar Reír y gritar Reír y gritar Reír y gritar Porque estoy enamorado Música Y esa gran emoción Me ha causado un dolor Me ha causado un dolor Que no puedo callarlo Música A noche Desperté llorando Música Ay, qué triste me siento Mi vida me deja sufrir Mi vida me deja sufrir Ya mis ojos se nublan Y llanto al mirarte partir No comprendo por qué ahora me dejas Y todo te di Fui tu guía, tu guardián de espaldas Tu amante hasta el fin Por las noches de lava Tu sueño hasta el amanecer Fue tu cuerpo mi sueño Divino todo mi querer No recuerdas que un día me juraste quererme hasta el fin Hoy olvidas lo que hemos vivido y me dejas sin ti ¿Cómo te voy a olvidar? Si cuando abro los ojos te miro en mis manos Y en cualquier lugar ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si mi alma se parte en pedazos de tanto extrañarte No puedo olvidar ¿Cómo? ¿Cómo te voy a olvidar? Por las noches de lava Tu sueño hasta el amanecer Fue tu cuerpo mi sueño Divino todo mi querer No recuerdas que un día me juraste quererme hasta el fin Hoy olvidas lo que hemos vivido y me dejas sin ti ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si cuando abro los ojos te miro en mis manos Y en cualquier lugar ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si mi alma se parte en pedazos de tanto extrañarte No puedo olvidar No puedo olvidar Si cuando abro los ojos te miro en mis manos Y en cualquier lugar Y en cualquier lugar Si mi alma se parte en pedazos de tanto extrañarte No puedo olvidar Te voy a olvidar Te voy a olvidar Te voy a olvidar Te voy a olvidar Pero vuelvo al presente, casi tan de repente, como cuando te vas Se me olvida de veras, que por más que te quiera, nunca va a poder ser Soy un hombre casado, que juro equivocado, amar a otra mujer, o no Voy a morir, si es que esto sigue igual, pues el amor Es un bendito mal, debo querer a dos, debo sufrir por dos Y debo ser un mentiroso hasta el final Se me olvida de veras, que por más que te quiera Nunca va a poder ser Soy un hombre casado, que juro equivocado, amar a otra mujer, o no Voy a morir, si es que esto sigue igual, pues el amor Es un bendito mal, debo querer a dos, debo sufrir por dos Y debo ser un mentiroso hasta el final Voy a morir, pues el amor Debo querer a dos Debo querer a dos, debo sufrir por dos Y debo ser un mentiroso hasta el final Voy a morir Le he preguntado a mi corazón ¿Qué es lo que haría si perdiera tu amor? Si lloraría O si acaso olvidaría que te conoció Si buscaría sanar mi dolor En los brazos de otro amor Pero no De tan solo imaginar mi corazón lloró Si te perdiera Sería mi vida un desastre total Ya no me volvería a enamorar Nadie podría ocupar tu lugar Si te perdiera Si te perdiera Si te perdiera Ya no tendría para quien cantar Con quien mis sueños puede realizar Al irte tu se va mi felicidad Si te perdiera Por eso te quiero pedir un favor Nunca lastimes Nunca lastimes a mi corazón Porque él te ama Y tú eres su mayor ilusión Ya no podría vivir sin tu amor Me moriría yo sin tu calor Me ahogaría En un mar de tristeza En un mar de tristeza y de dolor Si te perdiera Sería mi vida un desastre total Ya no me volvería a enamorar Nadie podría ocupar tu lugar Si te perdiera Si te perdiera Si te perdiera Ya no tendría para quien cantar Con quien mis sueños puede realizar Al irte tu se va mi felicidad Si te perdiera Si te perdiera Estás callada tan distante, hablemos se hace tarde ¿Qué está pasando entre nosotros? Ya no me quieres más ¿Me dices que te vas? ¿Y ahora qué? ¿A dónde vas? Quédate un poco más aquí, quédate aquí muy junto a mí Quédate o moriré de amor, por favor estoy tan solo ¿Cuántos recuerdos tengo ahora de lo que hemos vivido? Yo jugaba a ser un hombre y tú una mujer, despertamos al amor Mi estrella fugaz, ¿a dónde vas? Quédate un poco más aquí, quédate aquí muy junto a mí Quédate o moriré de amor, por favor estoy tan solo Solo pido una oportunidad, te ofrezco mi alma y tú te vas Quédate un poco más o moriré de amor, por favor ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Quédate un poco más aquí, quédate aquí muy junto a mí Quédate o moriré de amor, por favor estoy tan solo Quédate o moriré de amor, por favor estoy tan solo Quédate un poco más aquí, quédate aquí muy junto a mí Quédate conmigo Deja decirte que te amo, que nunca había sentido Algo igual Eres luz de un lindo amanecer y motivo por lo que hoy vive mi ser Eres tú, el aire al resumos tirar y fortuna de saber lo que es amar Deja decirte palabras, palabras bonitas Deja tocar con mis manos tu cara bonita Deja volverte los labios como una manzana Deja que nuestras miradas se metan al alma Deja Deja decirte que te amo Eres luz de un lindo manacier Y motivo por lo que hoy vive mi ser Eres tú el aire al mes Y fortuna de saber lo que es amar Deja decirte palabras, palabras bonitas Deja tocar con mis manos tu cara bonita Deja morderte los labios como una manzana Deja que nuestras miradas se metan al alma Deja 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 Hola soy Alma, y aquí en hoy la luchamos fácil Con un deseo de otro El día que te fuiste, lloré Y las noches se hicieron largas, te extrañé Sabías que te amaba, y no te importó Dejarme solo triste, conmigo no Ahora que tú te marchaste, no sé qué hacer Las horas que pasan, siento que enloquecer Donde quiera que te encuentres, escucha mi penar Daría cualquier cosa por regresar Quiero volver al lugar donde nació nuestro amor Y caminar, como solíamos hacer Tú y yo Volver a empezar Para mí sería como una bendición Que Dios nos mandó Para que fuéramos felices al final Mis ojos Ahora que te marchaste, no sé qué hacer Las horas que pasan, siento que enloquecer Donde quiera que te encuentres, escucha mi penar Daría cualquier cosa por regresar Quiero volver al lugar donde nació nuestro amor Quiero volver al lugar donde nació nuestro amor Y caminar, como solíamos hacer Tú y yo Volver a empezar Para mí sería como una bendición Que Dios nos mandó Para que fuéramos felices al final Los ojos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Será que ya no me quieres Que ya no me quieres Mientras yo a ti sí Dicen que de veces Cuando pronuncias mi nombre Y te echas a reír ¿Será que ya no me quieres, que ya no me quieres mientras yo a ti si? Yo recordaré tu nombre, gritaré literal por letra Para que sepas que a pesar de todo te sigo queriendo y no te olvidaré Yo recordaré tu nombre, aunque el tiempo y tú no quieran Y si en la vida sin querer fracasas deseando que vuelvas yo siempre estaré No sé si quiero olvidarte o si nunca lo he de hacer Es tan fácil recordarte que al buscar otros amores Entre ellos te interpones y quedo solo otra vez Yo recordaré tu nombre, gritaré literal por letra Para que sepas que a pesar de todo te sigo queriendo y no te olvidaré Yo recordaré tu nombre, aunque el tiempo y tú no quieran Y si en la vida sin querer fracasas deseando que vuelvas yo siempre estaré ¡Gracias! 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 Recordándote, recordándote que fuiste de mí, recordándote. Hoy no sé qué hacer, me haces falta tú. Son los días muy tristes sin ti, y las noches vacías, casi no puedo ya vivir. Me haces falta tú, casi no puedo ya vivir. Me haces falta tú. ¿Dónde estarás? ¿Quién te acariciará? Mientras yo muero aquí, quisiera estar. ¿Dónde tú estás? Y preguntarte a ti, si puedes perdonar. Si puedes olvidar. Hoy que estoy aquí, sin ti, extrañándote. Así no puedo ya vivir, y es que me haces tanta falta. ¿Dónde estarás? ¿Quién te acariciará? Mientras yo muero aquí, quisiera estar. ¿Dónde estarás? ¿Dónde tú estás? Y preguntarte a ti, si puedes perdonar. Si puedes olvidar. Si puedes olvidar. Si puedes perdonar. Si puedes olvidar. ¡Gracias! Si puedes olvidar. Y � Ya me cansé De llorar por tus mentiras y cada vez que te miro me haces daño No aguanto más Estoy sufriendo, estoy muriendo cada día nada más por tus engaños No puedo ya Soportar esta tristeza pues tu engaño Siento que me parte el alma No puedo más A cada día, a cada hora siento que tu amor poco a poco me mata Porque eres cruel y tienes negra el alma Un día me iré A llorar como un niño el amor que te tuve y se perdió Un día me iré A llorar mi fracaso y curar las heridas que me dejó tu amor Porque eres cruel y tienes negra el alma No A llorar mi fracaso y curar las heridas que te miro me haces daño No Un día me iré Un día me iré A llorar como un niño el amor que te tuve y se perdió Un día me iré A llorar mi fracaso y curar las heridas que me dejó tu amor Porque eres cruel y tienes negra el alma Porque eres cruel y tienes negra el alma A llorar como un niño el amor entonces Un día me iré Yo soy ese triste hombre al que nadie le responde de palabra En la mente, el nombre y el rostro bello Hermosos por cierto, de la mujer amada que no imagina nada Ni sabe que en mi alma, solo por ella soy romántico incurable Solo por ella soy romántico incurable De corazón preciso, a veces solitario Loco y enamoradizo De corazón bobeño Y fantasías soñadas Deseoso de caricias Con el alma enamorada Tiembla mi cuerpo al verla La miro en cada estrella En lo poco que duermo Yo me sueño con ella Y es que Me faltan las palabras Para poder hablarle Y sepa bien que yo Solo por ella soy romántico incurable De corazón preciso A veces solitario A veces solitario Loco y enamoradizo De corazón bobeño De corazón bobeño Y fantasías soñadas Deseoso de caricias Con el alma enamorada Con el alma enamorada Decidiste cambiar de casa y de amante Y yo tuve que elegir entre morir de amor o salvarme No sé con quien estás Ni me importa Y si tienes sed de amor Que te lo sirvan gota a gota Que fácil es vivir A tu manera Tanto tienes, tanto vales Y si se acaba, dices, ahí se queda Amar es entregar La vida entera Tú no me diste la mitad Ni siquiera No me quiero enamorar Nunca más Nunca más Nunca más Estoy harto de amar Y no ser amado No me quiero enamorar Nunca más Nunca más Nunca más Nunca más Nunca más Nunca más Estoy harto de esperar Que la suerte esté de mi lado Tú sabes y yo sé Que un amor con otro se olvida Y yo te olvidaré Y yo te olvidaré Aunque en el juego arriesgue mi vida No juego por jugar Y aunque pierda puesto a ganar La ruleta del amor Nunca estuvo a mi favor Sabrás que te amé Y que no me arrepiento Palabra de amor Palabra de honor Que estoy diciendo lo que siento No te guardo rencor Y si miento Dios me valga El que hace daño El que hace daño a alguien Algún día lo paga No me quiero enamorar Nunca más Nunca más Nunca más Estoy harto de esperar Que la suerte esté de mi lado Allí en el fondo de mi alma Su recuerdo me dejó La amo La extraño Y quiero volver a empezar Ya me cansé de llorar Y no hay lágrimas Y no hay lágrimas que derramar Tu recuerdo llenó el vacío Que me dejaste al marchar Esa noche no tuvo final Porque aún me calcina el mar Que dejó en mi vida un estío Que me quisiera arrancar En las noches no puedo dormir Y despierto y me pongo a soñar Ven regresa y sueña conmigo Quiero volver a empezar Como ave que vuela en abril Pero ya se cansó de volar Ven regresa, te espera tu nido Quiero volver a empezar Esa noche no tuvo final Porque aún me calcina el mar Porque aún me calcina el mar Que dejó en mi vida un estío Que me quisiera arrancar En las noches no puedo dormir Y despierto y me pongo a soñar Ven regresa y sueña conmigo Quiero volver a empezar Como ave que vuela en abril Pero ya se cansó de volar Ven regresa, te espera tu nido Quiero volver a empezar En las noches no puedo dormir Y despierto y me pongo a soñar Ven regresa y sueña conmigo Quiero volver a empezar Como ave que vuela en abril Pero ya se cansó de volar Ven regresa, te espera tu nido Quiero volver a empezar Ven regresa, te espera tu nido Ven regresa, te espera tu nido De nuevo estoy enamorado Yo no sé qué me ha pasado No lo alcanzo a comprender De nueva cuenta ilusionado Atrapado entre tus manos En la cárcel de tu piel De veras yo no imaginaba Que eso un día me pasara Mas con esto comprobé Que ya está echada mi suerte Fue mi destino quererte Porque ya te estaba amando Y otra vez me enamoré Y me volví a enamorar Estando ya enamorado Hoy llueve sobre mojado Porque lo que estoy sintiendo Ya por ti lo había sentido Y me volví a enamorado Y me volví a enamorar Lo digo con mucho orgullo Hoy sigo siendo tan tuyo No me importa que critiquen Y otra vez me enamoré De veras yo no imaginaba Que esto un día me pasara Mas con esto comprobé Que ya está echada mi suerte Fue mi destino quererte Fue mi destino quererte Porque ya te estaba amando Y otra vez me enamoré Y me volví a enamoré Y me volví a enamorar Estando ya enamorado Hoy llueve sobre mojado Porque lo que estoy sintiendo Ya por ti lo había sentido Y me volví a enamorar Lo digo con mucho orgullo Hoy sigo siendo tan tuyo No me importa que critiquen Otra vez me enamoré Música Eres algo inalcanzable Ya lo sé pero no entiendo Sigo necio por tenerte La esperanza no la pierdo Siempre paso delirando Que en mis brazos yo te tengo Música Cuando me toca mirarte Me imagino tantas cosas Hago fantasias contigo En mi mente cochambrosa Y así me la paso siempre Eres mi pasión hermosa Música Eres mi amor platónico Eres la fruta prohibida Yo sé bien que es imposible Tu relación y la mía Pero te adoro en silencio Desde lejos Desde lejos Vida mía Música Chiquita Así estás de trompuda O quieres besos Música Música La verdad como deseo Estar contigo un momento Aunque sea cinco minutos Si no es más con esos tengo Pero que estemos solitos Que nadie nos esté viendo Música Música Cuando me toca mirarte Me imagino tantas cosas Hago fantasias contigo En mi mente cochambrosa Y así me la paso siempre Eres mi pasión hermosa Música Eres mi amor platónico Eres la fruta prohibida No sé bien que es imposible Tu relación y la mía Pero te adoro en silencio Desde lejos Vida mía Música 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 Música